¡Suscríbete! Tremenda amonestación Con esta canción ¡Vamos adelante! ¡Dile! Me dijo yo soy Ana, mi apellido Per Creo que la yucateca ya no sé muy bien ¿Y para qué contarte qué pasó después? Pasaron muchas cosas contigo Anabel Por eso es que no entiendo por qué por dinero Me deja tu sonido y te marchas con él Es que mi Anabel no me quiere más Ya no me contesta ni los whatsapp Oye ahora con otro se va a casar Mi Anabel, mi Anabel, mi Anabelana Es que mi Anabel no me quiere más Ya no me contesta ni los whatsapp Oye ahora con otro se va a casar Mi Anabel, mi Anabel, mi Anabelana Conocí de esa belleza En la disco se me atraviesa Me dijo yo soy Ana, mi apellido Per Creo que la yucateca ya no sé muy bien ¿Y para qué contarte qué pasó después? Pasaron muchas cosas contigo Anabel Por eso es que no entiendo por qué por dinero Me deja tú solito y te marchas con él Es que mi Anabel no me quiere más Ya no me contesta ni los whatsapp Oye ahora con otro se va a casar Mi Anabel, mi Anabel, mi Anabelana Es que mi Anabel no me quiere más Ya no me contesta ni los whatsapp Oye ahora con otro se va a casar Mi Anabel, mi Anabel, mi Anabelana Ya no me contesta ni los whatsapp Ya no me contesta Mi Anabel, mi Anabel, mi Anabelana Ya no me contesta ni los whatsapp Ya no me contesta Mi Anabel, mi Anabelana Mi Anabel, mi Anabelana Mira, mil mensajes te ha dejado con tu nombre Anabel El whatsapp es saturado y tiene un hola bebé Buscando la manera de otra vez volverte a ver La gente en el barrio me ha preguntado Porque mi Anabelana me ha dejado Y es que por dinero, coche y regalo caro A mi Anabel me la han cambiado Y como dice mi gente Ya no me contesta ni los whatsapp Los chamacos Mi Anabel, mi Anabel, mi Anabelana Que no tenga pa' duda Ya no me contesta ni los whatsapp Que a mi Anabel se la llevó Mi Anabel, mi Anabel, mi Anabelana Sube, sube, sube Ya no me contesta ni los whatsapp Mi Anabel, mi Anabel, mi Anabelana Y como dice mi gente Ya no me contesta ni los whatsapp Mi Anabel, mi Anabel, mi Anabelana Y como dice mi Anabelana Ay, vete a ahora su Me hablan de mí ¿Sabes qué? No me interesa a un crédito Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!